demasiado cuando estoy en modo torneo y gano a que me vaya la soberbia cuando gano un que es rico a la mano draenei draft no mano ese draenei y pick ese draenei no va a ganar dar de mira de enano a dar a irón juego de draenei ala qué miedo qué miedo de un enano a otro enano a la mano ese draenei la jelly levitación apodo hacia lo loco no es referente a algo a la soberbia mano depende de la uca estudiarás el posgrado mientras más prestigiosa más caro en la ua si es verdad es verdad mientras más prestigiosa más cara pero voy a estudiar en la creo que voy a estudiar en la upc yo hice mi pregrado en la upc creo que el doble grado o sea al final de los estudios me hago un viaje a los hostia tío ahí me hago un viaje a los hostia tío y saco un doble grado al otro lado y justo acabo he preguntado de egresados y me loco si loco si es verdad te vas de viaje y sales titulado doble porque te lo prometen pues es po grado de gente seria entonces dije ah bueno bacán si es así sí con la faldita así con la faldita tu apodo será jelly sins ya yo estudio para poder hacer mi y afuera está bien mano con ese lobby t4 o sin dragosa no jelly el cabrón oye mano que fue esa falta de respeto a cuidado cuidado compadre te tengo fichado qué bueno procede de suscribirme mano son estrategias en tiempos difíciles mira yo creo que el larairo hubiera metido a ragnaros hueón no sé para hacerlo más chévere sabes ese le puede dar la partida a cualquiera incluso al puede irse contra el draenai hueón súper temprano minime usarás h o items debes usar la falda dice es vivo mi causa mi causa me quiere ver de la cintura para abajo en stream no mano yo no entro ahí que lo fede dice zapatín zapatín que te has convertido matatelo a mí nuestro emplazos el mago life force purifier este no es lo que sacan los clones estos son otros matense a los magos están muy lejitos se paran muy detrás en los malos uy miércoles no tengo no 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 pero si salen si salen si salen si salen se posicionaron bien vamos vamos nunca nunca me gusta que que le disparen a distintos a mí me gusta que hagan focus a uno solo así se lo matan más rápido le diste el apoyo jelly o quieres otra idea a ver otra idea otra idea bueno aquí estamos pegando draenai medio va a variar yo tengo que quitarme lo de encima vamos que te lo matas hay gente draenai weón espero de todo corazón que el dark iron se haya ido pasiva troll weón la verdad que si weón me gustaría o sea haría interesante haría interesante la jelly chat gosu me demotiva cuando hay draenai la vida no tiene sentido si es verdad loco pero bueno para jugar son amores 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 que matan pa 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 jejejeje si la vida te desmotiva minimum draenai no tal vez no debería ver los streams dice por qué mano y ponerme a editar jajaja a chambear gente por si no lo saben aquí quien está comentando cuatro días es el editor del canal él es el obrador quien pone los títulos quien hace los clips todo mano lo máximo y lo hace ad honorem lo mejor por amor al arte no voy a encontrar uno como él la verdad jejejeje si en los subtítulos te puteo oye que que te lo merece oye que oye que jejejejeje a ver capturando ah no ya me había capturado ya que es esto weón holy chains esto no estoy seguro que hace este holy chains debe ser su magia de él pero no estoy seguro así que ya saben no focos al jelly muy bien él lo sabe cuando juega la gente para canchita él es testigo bueno vamos a hacer esto yo me voy a ir a smite por si mi causa se fue a ragnaros no estoy seguro pero por si acaso uno nunca sabe mis kings nunca vi un dry night con ese bono yo tampoco ah gente la aguantamos ah la aguantamos la aguantamos la aguantamos amores amores que matan pa 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 eh y ahora si hacemos segundo ya gente gente yo me estoy yendo smite huevo por si acaso ya ya aprendí ya que cuando pase esas cosas mano lo mejor es smite huevo son amores son amores amores que matan pla 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 oye para que pones esa canción en el chat mano ahora no me la puedo quitar de la cabeza oye investigación finalizada gente quieren que haga mis tiktoks bailando o no quieren que haga mis tiktoks bailando quieren que haga mis tiktoks bailando bueno mucho ya oye gente ayer me vi deadpool vayan a verla de verdad o sea si si no han visto ni un spoiler porque no han estado googleando y no les apareció nada el algoritmo de del de de tiktok o algo así buena weón si no buenisima esa peli loco la verdad que buena 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 o sea me gustó mucho yo fui cero expectativas ah porque o sea yo las anteriores películas de deadpool no no era muy fan de deadpool pero esta oye gozo ah vayan a verla vayan a verla obviamente yo no les voy a decir ni un spoiler ni nada pero vayan a verla o sea de verdad merece la pena muy bueno muy bueno me gustó me gustó estuvo divertida estuvo divertida pa que ah pa que pa que pa que son amores amores que matan amores gente no sé si lo saben pero si hay algún torneo por ahí yo no voy a estar presente me he retirado temporalmente los torneos no sé porque no sé loco mucho estrés huevón esa vaina la verdad que sí entonces quiero bajarle un poco vamos a esperar no 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 ahorita mejor ya luego lanzó otro ya luego lanzó otro avanza avanza bueno gente como les decía si hay otro torneo ya estoy retirado estoy retirado por ahora del del los torneos super hay que ellos uy miércoles que tal la animación huevón a ver porque no sé loco mucho estrés mucho estrés no vas a participar en el siguiente torneo de jugar no mano ya participé en su primera edición ya si hace otro ya este dejó espacio para otros ya no participo ya llegué a la final es verdad ya llegó te lo volvió a lograr es verdad pero no ya no participo ya ya no participo en mis kings bueno vamos a hacer unidad extra que tiene tiene buena magia así que vamos ya 5 de daño que abuso mi causa la decepción hermano no si no que o sea como les digo ya doy pase para otros para que otros se puedan entrar y bueno ya no ya porque son 5 semanas son 5 fines de semana y este amarrarme 5 fines de semana la veo complicada al menos por ahora son amores amores que matan esto me gustaría ser loco pero voy esperando un toque porque fui mátalos o mátalos se ve como que en una partida donde se metieron 4 héroes caos seguidos y me enoje feo ellos daban 11 besitos y metieron tenajar es verdad hermano te acuerdas y la gente me decía oye el y mándalos a la mierda putealos ya no juegues con ellos yo chill no o sea como que o sea bueno pero no lo quiero entender quiero entender por qué son así quiero entender por qué son así huevo o sea quiero entender de verdad quiero entender el coeficiente del 2 entonces como para entenderlos un poco más los dejé ahí no metí mis reclamos pero fue duro fue duro pero aguante aguante riquísimo ah aguante riquísimo son amores el mal humor cuando no me alimento uy ojalá el ryanide no se lo tumbe ah mit tiene pa ulti por si por si se le complica vamos a hacer esto vamos vamos allá acordémonos gente que nosotros no tenemos héroe caos así que de nada nos sirve el héroe caos oírnos T3 muy pronto a lo mucho para la magia 3 pero más nada ah no no se metió la excepción hermano yo pensé que sí bueno entonces qué necesito para esto magia 2 qué más building armor 3 bueno vamos haciendo building armor lo basamos en la magia la excepción yo pensé que sí se había ido yo pensé que sí se había ido este cómo se llama esta vaina a la mano la está sufriendo con tratar a iron yo pensé que sí se había ido yo pensé que sí se había ido a mi caos este ¿cómo se llama? hagnaro huevo no me caos tan tranquila por las líneas ¿no? T1 creo que ya la actualizaron T2 ya ok ok y ahora tenemos que hacer esto y ya uy no sé si me da para defenderme el Draen ahora que lo pienso ay no lo vi weón el timing no lo tuve en mente daño 6 encima daño 6 encima uy no lo pensé huevón ah 8 7 salmaguito invócate 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 un esqueleto huevón invócate un esqueleto invócate un esqueleto mierda ya hizo la magia huevón invócate un esqueleto invócate algo no me estoy gastando para no gastar para no cancelar esto bien 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 se vieron de medio excelente voy a esperar a que vengan y ahí bien se hicieron bolita bien ya tengo para lo que quiero entonces ahora voy a hacer esto que me da Frost Armor Frost Armor urgente me permite ralentizar a las unidades de 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 mis enemigos que están cerca va acá como ya no al lobo no en su T1 mandalo manda la mierda huevón al más fuerte de los fuertes hay que enviarles ahora esto es solo la abominación ¿no? pucha quisiera algo para el para el antimagia pero no por eso te lo farmeo no me lo farmeo loco porque este el Doom da oro para nadie huevo sin física no el Doom da oro para nadie es el tema el lobo como dice mi escudo claro ah si sabe si sabe se me actualizó pensé que no sabía que que había este vamos a hacer esto que había capturado jeje pensé que no sabía pensé que no sabía el huevo ya son amores el tito sabes a que suena el tito a el primo de este eh como se llama este jueguito este Brawl Stars jejeje está 6-6 mi causa que abuso bueno mis kings va a llegar pronto la hora de la verdad se harán tan tranquilo mano son amores amores que matan voy a hacer la red ya por si por ahí hay un malquerado que me quiere meter a T3 me lo bajo en una fuah bájate mierda vas a meter T3 a mi abusivo y esto voy a hacer también porque estoy seguro que eventualmente me va a llegar un error ahora sí mi gente oye oye que hacen huevo vayan pelén sean varones a ver ve 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 ahorita lo leo mano es que estoy estoy en un momento de concentración gente lo hago ah a huevo yo si lo hago ah a ti a ti a ti a ti ahora según mis libros vamos a hacer esto aria en daño eso es bueno ya gente según mis libros si me voy a T3 se me refresca esto así que bueno que me recomiendas yelly comprar reforge para poder jugar sobre el caos o bajarme lo pirata solo quiero jugar sobre el caos no otras campañas o modos de juegos bueno es que yo te recomiendo que te compres el original porque para que puedas jugar en línea no el chiste es con osea vas a poder jugar en línea pero el modo digamos este un poco no oficial no y te puedes perder nuevas actualizaciones solo vas a poder jugar o z y una versión muy antigua del original más nada o al mínimo tumban esto no le he metido mi inversión acá no te me distraigas tamana no siempre la misma mierda no ven 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 distraete Gente, me van a pegar Ahora lo puede empujar, ¿no? ¡Uy! Le llegó el Worgen Tiene que reirigir Usó ulti Toca, toca, toca Fasti, fasti, fasti Ahora me quiero ir T3 Nexo para Tener este... Se lo mata, ¿no? Ah, no, acá está 7k Uf, yo pensé que era esto Vamos, vamos Está 110 lucas No, pero loco Este, bájale... ¿Cómo se llama? En oferta Cuando esté en oferta Ahí, cómpratelo No te lo compres ahorita, ¿eh? Mano, bájate esto, por favor Aunque sea para la redirección Puta, qué abusivo ¡Uy! Le llega el Dar Iron Le llega el Dar Iron ¡Bien! No es oro para mí, pero... Me ayuda para la redirección, tío Yo me lo compré cuando salió Pero estaba tan malo Que lo devolví Es que sí, mano Era malo ¡No, mano! Tanto que me costó Tanto esfuerzo Dentro se lo llevan Free, loco ¡Mire ese Wargame! Va a estar tranquilo Medio T3 me mete encima El desgraciado Bueno, tienes que actualizar medio T3 me mete encima El maldito Bueno, lo bueno es que tengo la red, ¿no? Para traérmelo abajo Sí, o sea Está en la M Pero No creas que No conoce la palabra venganza Así que hay que tener cuidado Full camarita Es en death ¡Pal show! ¡Pal show! ¡Pal show! Listo, mi gente Queda redirección Nomás Y este Y abajo giro Giro abajo y Puta Arriba redirección No hay de otra Y miro Tank Fighter Me cae un tanque nomás Aunque me gane el oro Porque si no No me da No me da Azusa Debe bufear La raza Estás loco, mano ¿Qué le han dado De comida Destroy, ah? ¿Está qué? Uy, Nexo 3, güey No, mano Qué abuso Eh, no seas mal creado No seas mal creado No seas mal creado Nuestra base Está abajo A serio Oye, ¿dónde está Mi Anubaral? Bueno Siempre el nuevo Alaxe adelanta Siempre Siempre Es un facto, tío Gente Se me viene la night Vamos Mejoras, Jelly Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé mis kings Yo sé, yo sé Ah, no crean No crean que no lo tengo Presente Vamos a hacer esto, ¿ya? Eh, hagamos esto T3 abajo T3 abajo, recuerda Verdad, huevón T3 abajo Ese fue el recordatorio Mi king No se quería sin ti T3 nomás T4, T4 Vamos allá Vamos, vamos Vamos, vamos También, también Este, ¿no? Pero no creo que se pare un Doom Nivel 2 Firmen Esa es hora Sí, mano Hay que usarla De vez en cuando Bueno, esta unidad extra Es gozo, mano Es muy gozo Saldrá Dal Yo pienso que sí Pienso que sí Porque mira como le dejé la base De esta vez ha sentidazo Pero es que Mano, alguien se lo tiene que tumbar, huevón Espero que ellos también estén cooperando Alguien tiene que hacer el trabajo sucio Este Bueno, bueno Estamos listos Ahí salió Vete, vete Aguanta 1500 abajo Y Sí, porque si no Ese era me va a llegar con todo Ahí está Y guardamos Si le meto a este gordito El Doom Sale más fuerte Bien, Anubarak Pegándole la base Grande Si el Doom dura mucho ¿Se pierde? ¿O no? No, no Uy, usó la última ¡Lá! Tentáculos, tío Usa tentáculos ¡Sácate una maravilla ¡Sácate una maravilla! Zapatillos son Doom Ya Ay, ay, ay Pero me cae la dala a mí, huevo Abajo me voy a guardar héroe Bien Bien, tengo a Nubariki Bien, tengo a Nubariki Gente, ahí viene la DAL ¡Ah! Que se haga justicia! De tres, bien, bien, bien Acá lo que tengo que hacer es 1500 Ah, la mierda Nivel 17, huevo Mano, no se vale, huevo Bueno, bueno Supo aprovechar Supo aprovechar Ah, verdad Que estamos con la faldita Se puede Se puede, se puede, se puede, se puede 1500, necesito gente, ¿ah? Vamos, por favor ¡Túmbátelo! ¡Ay, qué fue, 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 qué fue Gente, acuérdense que luego viene el... También está el lobaso ese, ¿ah? ¡Ay, no! Ojalá se lo tumbo, es mi sueño Es mi sueño, es mi sueño Bien, vamos Oye El ADAL va a llegar, pero Ahí está para morir No ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! Valió la pena el esfuerzo Valió la pena el esfuerzo Mis kings ¡Uf! Y ahora sí Hacemos esto Y nada Su... Su nexo 3, güey Para no que nos atrasen las mejoras Lo siento, el Tito, pero Trae nadie muy OP Le tengo miedo Ojo, ahora que él se muere Este va a venir por mi línea Y acá necesito por lo menos T3 Vamos mejorando ¿Qué nivel está acá? T3 también Ya Abominación MVP, ¿sí o no? El MVP de la partida T3 tiene Bueno, mis kings Vamos a bajar Para irnos Para irnos T3 medio O T4 No sé Vamos tranquilo nomás Lo máximo que pudo usar el Doom Fueron 10 veces Miércoles Mira si tuviera Pero no me lo van a lanzar Porque no quiere ser Ni respetuoso Me causa Uy, salió Escucha, pero no tengo Lo malo Uy No me digas que se los regalas Ya Tiene pa' ulti, ¿ah? Tiene pa' ulti Solo voy a decir eso Tiene pa' ulti Mano, que así va a ser Así se los vas a regalar PTT4 o T3 T3 Ah, si yo también quiero ese regalo de Navidad Tres Dos Uno Cero Mira, ese lobo me lo va a matar ya Espera, espera, espera A la mano Que abuso Me ganó zapatín Ah, en el uso de Lo afecta Le afecta Pendejo Va a querer usar eso Miércoles Viene la Dal Encima se está curando Uy, no A ver, espete Ahí está, ahí está, ahí está Se va, se va, se va Vete, loco Las sombras llaman Las sombras llaman Oe Acá se ve, loco Vete por acá Quiero redirigirlo abajo Pero no puedo Voy a recuperar Voy a recuperar Cuidado Toma, weón Más que Oye, oye ¿Qué fue? Puta Están weónes con la redirección Me llegan al pito Weón Ah Ese Golden De mierda Que abuso Aguanta Vamos Ya No, 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 no Puta, mal Goldrin de mierda Oye, ese Goldrin me lleva el pincho Siempre me lleva el pincho O sea, siempre me lleva el pito Ya el Goldrin Vete, necesito el oro No Vete, vete, vete Vete, vete Necesito el oro No hay un héroe por ahí Disponible Para tirarle esta bombita No, no, no Goldrin de mierda No Ah La noche con el karma Te llegó Niñan Bueno Alguien tenía que hacerlo Alguien tenía que hacerlo Nomás No, mis kings Un clavo de game Comentario de David25 Alá, mis kings Era el que llegaba primero Weón Porque yo le metí a Lensot Porque tenía el maná Si yo Ya estaba aquí Le metí a Lensot Bueno No sé si perdía Porque el Dark Iron En late es fuerte Estábamos más o menos Tirando para late Bueno, bueno, bueno Desmotivadete Lo siento, mano Para el lobby Necesito el oro Bueno, este me está tanqueando Ese void Me ha destruido toda la base Y ahorita me está ayudando A tanquear Dino de un dios De la autodestrucción Jajaja Ni siquiera un dios De la destrucción Un dios de la autodestrucción Bueno, este es loco Me está cuidando Me está cuidando Siente el veneno De la luz ¡Ay, Anubarak! En ti confío ¡Vacuna cerrada en Arrfez! ¡Ah! Él tiene el poder Ah, no, no Todavía no tiene investigado El poder de solfuguras Esa hueá ¡Ya destruyeme! Ya la torre Ya Estoy sin esperanzas de vivir Mis esperanzas de vida se acabaron ¿El Nubarak dónde está? Puta madre, este huevón Siempre la nueva huevada Es imbécil del Nubarak Siempre, no sé huevón Siempre se va Su piedrita de mana Como Dios manda ¿Ya? ¿Tú no me estabas defendiendo? ¿Cagón? Ahí está Se mata a mis unidades y luego se va ¿Ya? Cagonazo ese Nubarak Mano, no puedo meterle en Sol porque no voy a llegar a su base Si tuviera chance de llegar a su base Puta Se lo pongo con ganas Pero no hay chance O sea, no Tiene que ser mía la unidad ¿Cuánto me estoy reduciendo? Estoy en esa torre, mano Ah, lo cagó Vamos, mi lynch Level 1 Tú puedes Ya Se lo mata, se lo mata ¿Cómo que un lynch Level 1 no puede? No ¿Pero qué hace, huevón? Lanzó a la Moira Ala, no tengo para aquí No quiere que le llegue a base Mi skin Sin este Enzot No sé cómo voy a defender medio Mira todo lo que viene No tengo hartas 175 300 475 Me da para una ulti en caso de emergencia Llegó la noche, Yelly Sí Me llegó la Night Me llegó el Karma Tengo mis depósitos Soberbio Enzot Ya, pa' joder Nomás Ya fue gente Ya GG Si no muero Me mata mi propio Enzot Pa' usarlo nomás Alargándole de Italia Dios de la autodestrucción Efectivamente Mi estimado Efectivamente Qué cómica divina Yo creo que fue la soberbia Sí, mano La soberbia Enemigo público La soberbia Uy Por eso yo decía, mano Quien metía primero ese Enzot La tenía O ese boom O ese doom Sigo vivo No por mucho Y ahorita me muero ya Con Lobo por acá Lobo por acá Ya fue ya Lo siento mis kings No, ese Enzot No, ese Enzot no se puede morir No se puede morir Sigue vivo Son amores Amores que matan Y no me cargó Y no me cargó El destaca Me he dado cuenta Que el no muerto Vale mucho la pena Ir ultima y huipo El que rompe Barreca Porque literalmente Regeneras bastante mana Y puede usarlo más veces Puede ser mi king Gloria a la plaga Son amores ¿Cómo dice gente? Ahí está No, gente Perdí Gente, mi viejo Se ha doblado Del tobillo Pobrecito Un toque gente Voy a ver si Va a haber cena O no va a haber cena Un toque Le da su OZ Di pena en el clásico No, Tito No diste pena Bueno Tranquilo Si, ahorita sale su OZ Espérate, espérate Va a haber Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una despedida, ojo, para luego el recortado de YouTube. No me estoy cortando el stream. Espero que les haya gustado. Se acuerden que me pueden seguir como Yelitang y abajo en Twitch. Siempre su fiel servidor. Y de la misma manera en Facebook y en TikTok. No me dejen de seguir, por favor. Videos diarios próximamente. Otra vez todos los días a las 9 de la mañana. Y pues nada, mis Kings. Nos vemos en la próxima. Un gusto. Pero escúchame, escúchame, escúchame.